¿Cómo pensás el 7 de mayo, digamos, previo al estreno, cómo vas a estar ante un estreno tan importante en Prime Time y en Telefe? Mira, la verdad que le saco dramatismo a ese tipo de cosas, porque estoy acostumbrada también a vivir esas situaciones. Ya las cartas están echadas, estamos contando lo mejor posible una historia que nos encanta a todos. Estamos seguros de lo que estamos contando. Estamos pasando muy bien en el Interim, así que ya hay algo que empieza a pasar del 7 de mayo que es un imponderable que no depende de nosotros. Entonces nos dedicamos a estar juntos, a tomarnos un buen vino y a disfrutar de ese primer capítulo. Siempre con la tos. Juan, venís de interpretar a un gran personaje, un policía infiltrado, que filmaste en la cárcel de Caseros, la San Onofre, y ahora pasás a un galán de clase media alta. ¿Cómo vivís esos dos contrastes? Bueno, con mucho placer, la verdad me alegra mucho que Ander me llame para hacer cosas así tan distintas. Además la pasamos muy bien, hay un ambiente muy lindo con toda la técnica de Telefe, también como que genera con los directores y el elenco, que haya un muy lindo clima para una comedia. Hoy las series están totalmente de moda, las series están súper de moda en todos, trasciende todas las generaciones. ¿De qué series son fanáticos y en qué series le hubiera gustado haber sido parte del elenco? Las historias en donde hay una mina que lleva una historia que rompe con algo me interesan, que no sea convencional y a la vez sí, digamos, me gustan esas mujeres de clase media baja, que a pesar de su condición social puede quebrar eso y generar un cambio. Me vi una dinamarquesa que se llama Rita, que es de una maestra de un pueblo en donde, bueno, tiene pésima relación con los adultos, pero genial con los pibes. Esa es políticamente incorrecta, genera mucha incomodidad entre los padres, entre los maestros mismos y viene a romper con algunos estándares de la educación que empieza a poner en duda que todos los pibes de estas nuevas generaciones se lo están pidiendo. Ese tipo de personaje me gusta, ese personaje de Rita me hubiera gustado interpretar. Son dos temporadas cortas, series dinamarquesas, o sea, un idioma rarísimo, pero me encantó, no se entendía una mierda, sí, sí. Yo soy fanático de un montón de series, miro muchas series. Hay una que a mí me gusta mucho, se llama The Wire, que son cinco temporadas, múltiples protagonistas, que es como el departamento de policías de homicidios de Baltimore. Y son todos unos chantas, o sea, todos se quieren sacar el trabajo de encima. Hay algo de muy real, no es el policial como acartonado, en donde los policías de verdad están interesados, sino que los tipos tienen problemas, son todos alcohólicos. Hay algo de eso que me parece muy divertido, me gusta mucho esa serie y esos autores. Y después igual cada serie que veo me gustaría hacerla. Viajo mucho con eso, como digo, qué lindo hacer este personaje. ¿La última cuál es? ¿Qué viste? Vi una que se llama The Sinner, que está buenísima, que es una chica, es tremenda, es tremenda. Es una serie americana que está buenísima, se llama The Sinner.